... Seguimos repasando más de esta tercera fecha del torneo final. Nos vamos al Estadio Diego Armando Maradona. Se fue el primer entrenador en este campeonato. Tres fechas. Gabriel Schurrer, cero puntos, seis partidos con derrotas desde que llegó y un empate. Su rival, Arsenal. Siete partidos. Acá, fuerte disparo afuera del área de Leonel Núñez, pegaba en el travesaño. No podía ser por argentinos. Veinte minutos. Estamos en el complemento. El centro desde la derecha es de Carlos Carbonero. Grosero error de cálculo de Nereo Fernández, que le deja el arco libre a Julio Furch. Y es este último el que solo tiene que empujarla para poner el tanto de Arsenal. Y lo decía Schurrer, siempre nos pasa lo mismo. Está perfectamente habilitado. Furch, y le empuja nada más. Y Arsenal que ganaba por uno a cero. Un Arsenal que el martes recibe Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. El segundo de Arsenal. ¿Te quisiste pegar ahí la jugada del gol? Sí, yo creo que la cancha se prestaba para eso, para remates de larga distancia. Y bueno, se dio un bonito gol. Carlos Carbonero, el que hacía el segundo gol. Qué lástima eso. Pero qué lástima, ¿no? Porque ningún entrenador ni ningún jugador quiere perder. Son esas cosas que uno no termina comprendiendo de parte de la hinchada. Argentinos Juniors, así todo, cuando faltaban cinco para el final, iba a terminar descontando. Y con una gran jugada de Marcos Figueroa por izquierda, llega al fondo y tira un centro de atrás de Leandro Barrera. Que le empuja a la red. Jürer que no agotaba las esperanzas y que quería seguir intentando. Sin embargo, el resultado final terminó siendo una victoria de Arsenal por 2 a 1. Y Jürer terminó siendo destituido. Hemos dado un acuerdo con el club a tomar la decisión de que al punto final a nuestra etapa en el club. Y a veces pasa, como nos ha pasado en este momento, que la entrega de trabajo a veces no alcanza y no se consiguieron el resultado que esperábamos conseguir.